Todos tienen una madre, ninguna como la mía Me arde como lucecita, haciéndome compañía La vieran dentro mi rancho, sencillita como ese guía Y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera Y si alguna vez, madrecita, tú te me vas para el cielo Llévame madre querida, no me dejes, no me dejes Yo te quiero Pero su sombra me alcanza, como bendición divina Es el ángel de la guarda de mi vida Peregrina Sombra del árbol plantado, en el patio solo hay eco Retoño fiel que traduce, la voluntad de mi ruego Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera